Algo que a Oda siempre le ha encantado es generar expectativas en sus lectores al mostrarnos un grupo nuevo de personajes, lo cual no me parece mal del todo pero al hacerlo te comprometes con tus lectores y espectadores y sí o sí debes entregarles algo que los complazca, porque si no, ¿para qué creas hype sin sentido y que luego no sabes cómo manejar? Y entonces, dicho esto, dentro de los grupos que Oda más ha inflado o catalogado como fuertes y que hasta el día de hoy han terminado debiendo más de la cuenta, tenemos a los gigantes, a los gyujin y también al grupo del que les quiero entregar mi opinión el día de hoy, los vainas rojas, así que en esta ocasión me gustaría hablar en primera instancia de los samuráis más poderosos que conocemos en el presente de forma grupal y luego comentar de forma individual mi opinión de cada uno de estos personajes. Antes de comenzar, advierto que hablaré del manga y su actualidad, así que si no vas al día con la serie, continúa con discreción. Primero que todo, me gustaría comentar que honestamente yo sí le tenía fe a los vainas rojas, porque desde un principio cuando conocimos a Kinemon y luego poco a poco nos fuimos acercando a Wano y conociendo a otros samuráis, honestamente yo confiaba en que este grupo sería muy bueno y que muchos de sus integrantes serían personajes memorables. Y bueno, lamentablemente no fue tan así y por eso hago este vídeo, porque para empezar, díganme ustedes, aparte de Kinemon, ¿qué otro miembro de los vainas rojas se podría decir que es un buen personaje y que destaca por su propio mérito y no tanto por ser parte de los vasallos principales de Oden? Pues a mis ojos, a lo más, Okiku, Denjiro, Inuarachi y Nekomamuchi pueden tener sus cosas buenas y su encanto como personajes, pero ¿y el resto? La verdad es que poco y nada para destacar, porque no solo se trata de que en general los vainas rojas no son muy carismáticos o queribles, sino que también el nivel de poder de cada uno de ellos es bastante difuso, ya que a veces parecen personajes muy poderosos y que incluso le pueden hacer frente al comandante de un Yonko, pero en otros momentos pareciera que por sí solos no pueden derrotar a nadie importante, como por ejemplo a Ryokugyu, el cual los derrotó a todos juntos con relativa facilidad y sin mucho esfuerzo, así que para mí, estas inconsistencias le terminaron pasando factura a la imagen global de este grupo de samuráis. Ahora, después de comentar mi percepción un poco más general de los vainas rojas, a continuación me gustaría entregar mi opinión de cada uno de ellos comenzando por Kinemon, el cual me parece el mejor personaje del grupo y también uno de los mejores personajes que hemos conocido durante el nuevo mundo, porque obviando el hecho de que lo conocemos desde Punk Hazard y estuvo más de 10 años en pantalla, por sí mismo me parece que es carismático y a veces genuinamente gracioso, así que a pesar de que no murió durante el acto 3 cuando esto le hubiese beneficiado una barbaridad como personaje, dejando este tema de lado, por lo menos gracias a su forma de ser y su importancia para la trama, logró destacar por sobre muchos de sus compañeros. Después, al hablar de Kanjuro, la verdad es que tengo sentimientos encontrados con él, porque genuinamente su rol como traidor lo desempeñó muy bien y creo que consiguió que todos lo odiáramos casi al instante luego de su gran revelación, pero el tema es que antes de esto, era un personaje totalmente olvidable y fácilmente el peor miembro de los vainas rojas, y por esto, yo creo que a ningún espectador le dolió que se separara del grupo, así que nuevamente dejando de lado su poderío físico, en donde tampoco destaca mucho que digamos, la mayor parte del tiempo este personaje fue malísimo y poco interesante. Luego, al hablar de Raizo, también tengo poco que comentar, porque si bien no me parece un personaje tan olvidable como Kanjuro, tampoco siento que destaque en diseño o en fuerza o en personalidad, así que más allá de su presentación en el arco de Sou y el momento en el que junto a Jinbe apagó las llamas de Onigashima, no tengo nada más que destacar. Ahora, debo decir que el personaje de Okiku sí me parece interesante a pesar de que nuevamente no es un personaje que destaque por su poderío físico, ya que su personalidad es agradable y el tema de su identidad de género me parece bien manejado, y además, independiente de que todo el tema de que no pudo matar a Kanjuro en dos ocasiones me sacó mucho de quicio, puedo llegar a entender que es parte de la caracterización del personaje, así que en definitiva, y al igual que con Kinemon, dejando de lado el hecho de que no murió y se salvó convenientemente en Onigashima, para mí, Okiku fue de los mejores vainas rojas a pesar de que tampoco es que sea un personaje memorable. Después, quiero dar mi opinión de Inuarachi y Nekomamuchi al mismo tiempo, porque desde siempre han estado juntos en las buenas y sobre todo en las malas, y por esto presentan bastantes similitudes, así que en general, estos dos personajes me parecen de los más interesantes del grupo, ya que ambos poseen personalidades algo parecidas y conflictivas, y su concepto inicial del perro y el gato me resulta interesante, y además, al igual que con Kinemon, el hecho de que los conozcamos desde antes de llegar a Wano, hace que estemos mucho más familiarizados con ellos, así que en este caso, ambos me parecen personajes aceptables, a pesar de que su nivel de fuerza me resulta algo irregular. Luego, al hablar de Achura Doji, tengo poco que comentar, porque aparentemente es el más fuerte del grupo y por eso le pudo hacer frente a Jack, pero aún así, durante Onigashima, la verdad es que en ningún momento sentí que este personaje fuera tan superior a sus compañeros, y entonces, además de poseer una caracterización poco llamativa, creo que Achura en definitiva, es uno de los peores vainas rojas a pesar de que murió protegiendo a sus compañeros, lo cual, tristemente, no es que mejore demasiado al personaje en retrospectiva. Ahora, y ya casi terminando, debo decir que Kawamatsu tampoco me parece un gran personaje, porque además de su trasfondo y el motivo por el que se considera un Kappa y todo el tema con Hiyori, al compararlo con sus compañeros, no destaca ni en fuerza, ni en personalidad, así que sin mucho más que comentar, para mí, Kawamatsu es totalmente olvidable. Finalmente, el último miembro del grupo, dejando de lado a Isou y a Shinobu, y que sí considero un personaje interesante, es Denjiro, porque el hecho de que estuvo 20 años actuando como Kyoshiro, y protegiendo a Hiyori por mucho tiempo me resulta algo destacable, y recuerdo que en su momento me pareció un buen giro de guión. Y además, para mí, en cuanto a personalidad, es uno de los más agradables del grupo, y no me pareció del todo mal que él terminara con la vida de Orochi por lo que acabo de comentar, aunque genuinamente, hubiese preferido que esto lo hiciera Hiyori. Pero bueno, en conclusión, Denjiro es de los pocos vainas rojas que puedo destacar. Entonces, creo que ha quedado más que clara mi postura respecto a este grupo de samuráis que en teoría son los más poderosos del guano actual, y por lo mismo, y a modo de opinión muy general, por más que algunos de los vainas rojas no sean malos personajes, a grandes rasgos ninguno de ellos me parece memorable o bien trabajado, ya que obviando y aceptando el tema de las muertes y las no muertes, su desempeño en Onigashima fue bastante mediocre, y claramente si no fuese por Luffy y sus nakamas en el presente, guano seguiría siendo gobernado por Kaido y sus subordinados, y por lo tanto, a mi juicio, los vasallos más fieles de Oden nunca estuvieron a la altura de las expectativas. Y eso es todo por esta ocasión, así que ya para ir finalizando, y por si no te has enterado, tenemos redes sociales del canal, así que te invito a seguirme en Twitter, TikTok o en Discord, y también, y para que no te pierdas ninguno de mis videos, suscríbete y activa la campana de notificaciones, ya que al hacerlo, me estás ayudando muchísimo para poder continuar con este pequeño proyecto. Y entonces, sin mucho más que añadir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.